El Evangelio del Día Del Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Un sábado, Jesús fue a comer en casa de uno de los jefes de los fariseos Y estos estaba espiándolo Mirando como los convidados escogían los primeros lugares Les dijo esta parábola Cuando te inviten a un banquete de bodas No te sientes en el lugar principal No sea que haya invitado a otro más importante que tú Y el que los invitó a los dos Venga a decirle Déjale el lugar a este Y tengas que ir a ocupar lleno de vergüenza el último asiento Por el contrario, cuando te inviten Ocupe el último lugar Para que cuando venga el que te invitó te diga Amigo, acércate a la cabecera Y entonces te verás honrado en presencia de todos los convidados El que se engrandece a sí mismo será humillado El que se humilla será engrandecido Luego dijo al que lo había invitado Cuando des una comida o cena No invites a tus amigos Ni a tus hermanos, ni a tus parientes Ni a los vecinos ricos Porque puede ser que ellos te inviten a su vez Y con eso quedarías recompensado Al contrario, cuando des un banquete Invita a los pobres A los lisiados A los cojos Y a los ciegos Así serás dichoso Porque aquellos no tienen con qué pagarte Pero ya se te pagará Cuando resuciten los justos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Mis queridos hermanos Con esta parábola Jesús propone una actitud necesaria Para acercarse a Dios Para poder convivir con la condición de hijo de Dios La humildad Lo contrario a la humildad Es la soberbia o la arrogancia La humildad no es algo negativo Sino una actitud que nos acerca más a Dios Porque nos sitúa en nuestro lugar de criaturas ante Dios No como seres iguales a Él Nos acerca también a los otros Porque nos hace reconocer esa igual dignidad Que Dios ha dado a todos La soberbia nos aleja de Dios y de los demás Porque nos hace creer superiores Y despreciar a los otros Ante Dios no vale la arrogancia de nuestros méritos Sino su gracia La humildad nos hace reconocer nuestra condición humana limitada Y nos hace más posible de convivir en la cercanía Jesús vivió con la humildad Siendo Dios se hizo cercano Se rebajó Siempre necesitaremos mirar a Jesús Para aprender de Él a vivir la humildad No como algo que nos hace inferiores Sino que nos identifica con Jesús Nos acerca más a Dios Jesús ofrece el ejemplo de los puestos en el banquete de bodas Para ayudar a los fariseos a descubrir aquello que resulta de las ansias de exhibición y de figuración Sin embargo, esto no es solo un mal de aquel tiempo La vanidad y el deseo de reconocimiento Sigue estando presente hoy más que nunca Por eso, no deja de exhortarnos a la humildad Que hoy, a veces, llamamos bajo perfil A la luz del Evangelio Los primeros puestos los ocupan De algún modo Quienes hayan superado la soberbia La arrogancia La vanidad Es decir Los primeros puestos Es para los humildes y sencillos Los servidores de los demás María Santísima La servidora fiel Nuestro ejemplo Nuestra madre Nos acompaña y proteja hoy y siempre Gloria al Padre Y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Que el Señor nos bendiga Nos guarde de todo mal Y nos lleve a la eternidad Amén Feliz y bendecido día en el Señor Ella, María, nuestra madre Los acompañe siempre Al ingresar a la página PadreIri.com Encontrarás ayuda valiosa En cuanto a catequesis y oración Asimismo en su canal de Youtube Los videos diarios del Evangelio El Santo del Día Y el Año Josefino